Atrévete con Javier Cárdenas Dígame Oye Dime Escucha que estamos haciendo aquí el tornillo para que encaje lo de la cortina ¿Qué tornillo? Vamos a ver una cosa Nos has dicho que te pongamos las cortinas al lado de donde está la columna, ¿no? ¿Pero qué cortina? Si aquí no tenemos cortina ninguna, ¿dónde llama? Escuchemos mentira Vamos a ver, está hablando con María Luisa esta mañana Es que yo no soy María Luisa Escúchame un momentito Que he estado hablando con María Luisa Que me ha dicho que dices tú que tenías la barra Que era un poco más larga de lo que hemos cogido en medida nosotros, ¿no? Pero bueno, que yo no soy Luisa Pero vamos a ver una cosa Si haces esto esta mañana tú aquí mirando y midiendo con nosotros, Marisa Pero que yo no soy la Marisa Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos barra, hacemos el tal... Pero que yo no sé nada de cortina, perdóname que me diga Que yo es que no sé nada de cortina Pero vamos a... ¿Qué estás hablando? Pero que ha venido Alfonsi esta mañana Que me ha dicho que venía de parte tuya Que tú no podías porque estabas en lo del banco Pero que Alfonsi Mire, perdone que yo no sé nada de cortina Ni sé nada de nada Oye... Ni yo estoy en el banco tampoco Vamos a ver, escucha un momentito Nosotros... ¿A dónde llamas? Espérame, ¿a dónde llamas? Justo un momentito Vamos a picar posiblemente hasta la entrada de la cocina Pero bueno, perdone que le diga ¿A dónde estoy llamando? Pero vamos a ver una cosa Lo que no podemos hacer tampoco, eh, Luisa Es no poder dejar... Si tiramos un... Perdónenme porque aquí no es Luisa ni es nada Ni cortina, ni Luisa, ni nada Escucha un momentito Y dame otro sitio porque aquí no es Vamos a ver, otra cosa que te quiero comentar El lavavajillas ¿Pero qué lavavajillas? Pero dígame con quién quiero hablar Vamos a ver, hemos mirado No entra en el hueco de la cocina Porque es... Que perdone porque aquí no es nada de eso Espérate un momento Espérate un momento que te explique Dígame Oye, que se ha cortado Pero bueno, se ha cortado, no Que le he cortado yo porque... ¿Quién es quien está hablando? Vamos a ver una cosa Primeramente, la puerta ya está puesta La puerta ¿Qué puerta? Dígame La puerta de la entrada está puesta ya La que nos dijiste tú que pusiéramos con el marco verde Mire, perdónenme Mire, ¿quieren dejarme, por favor? Que se corta, Luisa ¿Me quieren dejar? Es que aquí no es Luisa ¿Cómo le quiero decir? ¿Pero cómo no va a ser Luisa si ha hablado contigo toda la mañana? Pero dígame quién está hablando Vamos a ver una cosa Te cuento ¿Qué hacemos? ¿Quién es quien le está hablando? Pero espérate ¿Qué hacemos con el calentador? ¿Pero con qué calentador? Ni a lo de calentador Si yo me llamo con sitio ¿Y tú has llamado a Sergio tú? Pero aquí es Sergio Mire, perdónenme Me voy a colgar y no me molesten más No molesten más Porque aquí no es Luisa Ni es Marisa Ni es nadie Oye, otra cosa A ver, ¿qué pasa? Escucha ¡Jose! ¡Jose! Ni que p*** Aquí no hay ningún José Escucha ¡Jose! Que de qué José Ni que hostia Que era ningún José Pero espérate un momento Que está el calentador sin poner ¡Jose! Pero tú ya estás hablando de calentador Pero vamos a ver una cosa Que esta mañana hemos tirado los tubos Y está el calentador sin montar Y hay que poner la barra A ver, ¿a qué teléfono? ¿A qué teléfono estoy llamando? Dios, es que estamos siempre con la misma historia Tenéis que haber estado esta mañana aquí vosotros ¡Jose! A ver qué se pasa Vamos a ver una cosa Que ¿Qué hacemos con la barra de las cortinas? Que la metes por los c*** Pero escucha un momentito Que está hablando con Luisa esta mañana Y no quiere que tiremos el tabique de la entrada Pero... Escucha un momentito Cállate tú ¿A qué teléfono está llamando? Vamos a ver una cosa Eres Paco tú, ¿no? No Vamos a ver Entonces eres Sergio Sergio, escucha un momentito Tampoco Vamos a ver una cosa Que tenemos aquí el calentador sin montar Que no hay calentadores ni p*** Pero escucha un momentito Ya está bien Que deje de llamar ya Me cago en p*** ¡Escúchame un momento! En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días Quisiera hablar por favor con doña Araceli Soy yo Araceli Muy buenos días Hola Me voy a presentar Soy Pascual Sánchez Soy el director del hotel Sí Vamos a ver Yo es que he estado un poco fuera Atendiendo otros hoteles que tenemos de la cadena Y cuando he llegado Me encuentro con un problema Parece ser que ustedes Iban con un niño con 15 años Y otro con un año y medio Sí Y entonces la persona Que estaba en la habitación de ustedes Al lado justamente de ustedes Sí Parece ser que se tuvo que cambiar De habitación Sí Porque parece ser que el niño no paraba de llorar Sí Vaya pero el niño no lloró Lloró un poquillo Es que un niño chico Lo más normal es que llore de vez en cuando Sí, sí Tiene usted toda la razón Lo que ocurre que cuando usted Porque yo al niño no le voy a tapar Es que no le puedo tapar la boca Vaya Vamos Sí pero vamos doña Araceli Usted comprenda un poco la situación Hay personas que para ellos Las vacaciones suele existir Un fin de semana en un hotel O el estar unos días en un hotel Significa un placer de vacaciones Y de descanso y de relax Entonces si ya una persona Tiene la molestia De que un niño está continuamente llorando No pero continuamente ¿Cómo es que le digo yo a usted Que no estuvo el niño continuamente llorando? Que lloró un momento por la tarde Ya pero Un momento Pero vaya Un momento Que el niño no se tiró toda la tarde llorando Y luego por la noche Es que no hubo ni un ruido del niño Ya pero es que es la versión Que está contando usted Y este señor dice que Sí pero es que claro Es su versión contra la mía Pero si a usted le interesa más La versión suya No pero yo tengo que atender A todos mis clientes señora Yo tengo que decirle Que este señor ha hecho una reclamación Donde exige que se le abone La noche La noche de De la molestia del niño llorando Y por supuesto Nosotros nos encontramos con un compromiso Yo no puedo pagar una noche A un señor Porque usted ha ido con un niño Que no para de llorar ¿Me explico? No pero es que yo le digo a usted Que el niño no estuvo llorando Que lloró por la tarde Pero fue por la tarde Ya pero usted no comprende señora Que las personas cuando van A los hoteles Exigen muchísimas condiciones Que usted no lo conoce Porque usted no trabaja En este ambiente No no Pero la gente a la mínima Hace una reclamación Y a la mínima Ya nos tienen escritos En un departamento De reclamaciones de hoteles Que a nosotros nos perjudica Como imagen de hotel La gente tiene muchas leyes Pero si una persona Porque tenga un niño pequeño No va a poder ir a un hotel Yo lo que si les pido Por favor Es que si No no se preocupe usted Que yo a su hotel No voy a ir nunca más Y lo he recomendado Pero a quien se lo he recomendado Le voy a decir Que no vayan allí más No yo lo que si le pediría Por favor Y esto se quedaría Digamos bastante arreglado Es que usted abonara Por favor A este señor La habitación Si Con lo que usted se cree Que vamos Estaría bueno Como si ese Vamos Que le digo en este momento Que no le voy a abonar La habitación Se lo digo Y le corto ya Porque se ha acabado Ya es que le voy a poner Yo una denuncia Por otro lado Y se ha acabado Llama otra vez Corre Sí Señora No me Que le he dicho Que no hablo más con usted Que le voy a poner yo Una denuncia también a usted Por decirme esto Porque es que esto Es que esto es Vamos Increíble Le pido por favor No me lo puedo creer Lo que me está diciendo Le pido por favor Aunque se apague usted La mitad de la habitación No No voy a poner Ni la mitad Ni la cuarta parte Lo que me tienen que identificar Ustedes a mi Por el rato Me están dando Hombre Es que voy a ir donde soy Le voy a poner una denuncia Vale Le paso Que no tengo más que hablar con usted Le paso con la señora De recepción Por favor Que no me pase con nadie Madre mía Cómo se ha puesto Ahora ponte tú Sí Ahora Mira que Me estáis llamando Del hotel No seréis vosotros ¿No? Que te va otra vez No me voy otra vez No Que me ha llamado El director del hotel Venga ya ¿Cómo es eso? ¿Ni? ¿Para qué? Digo Para que pague la habitación Del tío que dice Que el niño lloraba mucho La estoy escuchando Señora Araceli De verdad Araceli Sí Bonita Soy Isidro Montalvo Del programa Tremete de cadena Día Que te estamos gastando Una broma de parte De Ana Cuenca Que te quiere un montón Sí, me quiere Me quiere dar un buen rato Qué drástica Me la quería gastar a mí Ahora es de emposar Bueno cariño Araceli Un besote muy grande A ti también Ana Y un besote muy grande A Málaga entera Vale, gracias Gracias Venga, feliz día Bonitas Adiós Chao, chao, chao Chao Adiós Cada mañana En cadena vial En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas Hola El señor Estefan Sí, soy yo Hola, muy buenos días Vamos a ver Te llamamos de Sí Ustedes hicieron una reserva Para salida El día 18 de agosto Dirección Barajas Amsterdam Harían allí El transbordo Sí Bergan, Noruega ¿Verdad? Ajá Vamos a ver Esto lo cogieron ustedes Hace un mes y medio Sí Vamos a ver Es que hay un problema Con los billetes ¿Eh? Y ¿Qué es lo que ha pasado? Pues vamos a ver Esto se cogió por internet Y al Al hacerlo por internet No se ha hecho Debidamente Como se tiene que hacer En estos casos Entonces Usted o ella Podrá salir el día 18 Pero La otra persona Tendrá que salir Tres días más tarde Pues En ese caso Es que Sería imposible Viajar tres días Más tarde Pues pierden ustedes El dinero ¿Eh? No hay otra opción No sé Que viaje antes Uno Yo qué sé Unos días antes Para viajar los dos juntos Es imposible Es imposible Yo creo que tampoco pasa nada Porque se vaya a su pareja Y vaya usted luego Ya ¿Y dónde va a dormir uno Y dónde va a dormir otro? Es que no sabemos ni la llegada Queremos ir juntos Porque no conocemos Es que ustedes tienen que darme una solución Porque vamos Yo compré los pasajes Y yo estaba confiado Que íbamos a viajar los dos juntos Lo que luego pase No creo que sea mi culpa Sí, sí Es culpa de usted Señor Es culpa Es culpa de usted Porque usted cuando compra unos billetes de internet Usted tiene que primeramente darse cuenta Que puede haber una modificación Desde el día siguiente De haber comprado usted los billetes de avión Es decir No empecemos ahora A intentar defendernos Y a pedir reclamaciones a la compañía O en este caso A nuestra compañía de viajes Porque son ustedes Los que están cometiendo el fallo Si lo primero que tienen que hacer ustedes Es que se les ha quitado La comodidad O lo hacen ustedes por comodidad O lo hacen ustedes Porque son ustedes Unas personas que prefieren hacerlo por internet Y todo esto trae sus dificultades, señor Pues usted se va a ir con la compañía Y que me den un billete para el otro día Que no puedo yo, señor Hablar con la compañía Le estoy diciendo Que ustedes son los que tienen que informarse Antes de comprar los billetes por internet Y que esto puede suceder Porque está sucediendo a diario Esto está sucediendo a diario Vamos, yo voy a meter una reclamación No sé qué voy a hacer Vamos Es que no lo veo justo que me hagan esto Son ustedes Son ustedes incompetentes Son personas que se les nota que viajan poco Y son ustedes en este lado Digamos así A mí esa mesa es incompetente Una persona de c*** me dice incompetente Es que vamos Lo compro ahí Porque me siento competente Me siento con la capacidad de pagar Y esa me dicen esto Es que No, señor Pero discúpeme Le estoy diciendo incompetente Desde la parte más cariñosa Porque son ustedes Personas que se les nota Que no viajan mucho Y este tipo de noticias A ustedes Les colocan un poco Pues... ¿Me entiende? Yo lo único que puedo hacerle Le digo Como agente Que soy el responsable Del departamento de internet Yo lo que puedo hacer Es lo siguiente Yo haría Haría lo posible Porque ustedes dos Se fuesen a Noruega juntos Pero siempre y cuando Ustedes por supuesto Tengan una gratificación Conmigo personalmente Es que no No Deje el caso de esta manera Yo hablaré con un abogado No sé qué haré Pero vamos Usted no mueva nada Y después Expondré el caso Yo pago hace un mes y medio Con la tarjeta de crédito Para sentirme seguro Y mira Más en esto No Pero si es que lo de sentirse seguro Oiga Ni casillas siquiera Cuando sale en la televisión Que sale en el anuncio ese Que dice Me siento seguro Yo señor Le estoy diciendo Que si ustedes Me dan a mí un dinero aparte No tengo que darle ningún dinero Yo ya lo pagué el pasaje Y ya está todo Yo de todas maneras Si quiere usted Que le pase al departamento De reclamaciones Por la ignorancia Que tiene usted encima Pero bueno No me pase con nadie Si le pase un momentito Con el responsable Porque me está escuchando Y dice que quiere hablar con usted No estoy hablando con un torpe Que ha comprado los billetes En internet Y me está diciendo Que me amenaza con un abogado Este es para mi amor ¿Qué? Joder Estefan Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Vial Que te está gastando Tu chica Una broma telefónica Que los billetes Están bien Hombre Vale Venga Pues un abrazo Me está asustando Ya vamos No te preocupes Estefan Que te marchas para Noruega Un abrazo muy grande Un besote grande a los dos Un beso Hasta luego Adiós bonitos Chao 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 Venga ahí a comer ancho En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas